Muchas veces nos preguntamos si nuestro ministerio está estancado. Yo quisiera ver de afuera y desde adentro. Cuando lo vemos desde afuera es no hay un fruto, no hay resultados. Estamos siempre en el mismo nivel de nuestra existencia ministerial. E internamente es más peligroso, porque internamente se ha perdido la sensación de plenitud. Es decir, donde nos sentimos realizados al hacer lo que estamos haciendo. Y eso se acompaña de pérdida de la pasión y se acompaña de pesimismo. Y entonces empezamos a volvernos críticos y nuestra visión empieza a perderse y la esperanza empieza a perderse. Así que, ¿qué debemos hacer en ese momento? Número uno, debemos buscar ayuda. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio llega a convertirse, si no tenemos cuidado, en una extensión de nuestra propia vida. Y si permitimos que nuestro ministerio se empiece a pagar, eso significa que también nuestra vida se va a empezar a apagar. Así que debemos pedir ayuda. Número uno, pide ayuda. Habla con alguien acerca de lo que estás viviendo en tu ministerio. Número dos, toma una decisión. La decisión de ser responsable por hacer que la situación cambie. Y eso lo haces tomando una decisión y siendo consciente. El responsable único de la situación somos nosotros mismos. Y la respuesta está en nosotros mismos. Número tres, asóciate con alguien que te expanda la visión, que te vuelva a impartir la pasión que habías perdido, que te vuelva a modelar, que rompa los estereotipos que has estado formando. Que de la misma manera que Saúl dio su vieja armadura a David, es lo que hemos cargado. Las armas de otros, las formas de proceder de otros y necesitamos una renovación. Caminando con Davides, que nos expandan nuestra manera de ver el mundo y que nos expandan nuestro propósito. Así que es muy importante, detecta si hay algo que está produciendo que tu ministerio no avance más y manos a la obra, algo va a pasar.